¡Arbera, Beltrán, Silvella! ¡Cartellero, Arbero y Rubio! ¡Manolo! ¡Muy bien, era todo un videoще! ¡Ahí está, Marte! ¡Bien, Monte! ¡Bien, Monte! ¡Cartellero, Arbero y Rubio! ¡Cartellero, Arbero y Rubio! ¡Cartellero, Arbero y Rubio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora saldo en la tele No, mi amigo me dice 50 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Yo creo que se me da oír, ¿no? Vamos a esperar al resto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah no! ¡Bueno! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡No me indescribí! ¡Oh no! ¡Ah! ¡No me indescribí! Los agujeros散istas que miran la vida ¡no me indescribí! ¡No me indescribí! ¡Hey, ya! ¡No me indescribí!! ¡Startamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a comprar los bienes del templo y los bienes de los cristianos y de los guillantes. Haciendo de la noche, ya hemos hecho un rey, que crea. ¡Ahora! En días claros, desde aquí se ve el Delta del Centro. Aquella montaña de allí, aquella es la primera comarca de la provincia de Tarragón. Es decir, primer puerto pesquero, Benicarlo, segundo, Minarós, tercero, que no se ve, pero siempre se ve un relieve que se ve desde su parte. Bueno, vamos a ver. Las acciones lo llevo adelante y no se complican la vida. Y, aparte del clauso, la galería portica, un jardín con la fuente que hemos visto, la original, que está en la Catedral de Tornos. Vamos a ver salas. Aula capitular y capilla. Vamos a ver. ¡Ojo con los escalones! Bienvenido en cada allí. ¿Ahí están? Sí. Si cerca es la una haya pasado. ¡Gracias! 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 ¡Ale, estem así de camino! Perdón, para, i empuja, ¡ahora me despedi a todos los tres, ¡no está! ¡Buenos, tirro! ¡Pareza! ¡Qué cosa ha plegado ahí, no está! ¡Bueno, va! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Nos 3! No, no, no te caes nada, yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, bona vesprea a tots els espectadors de televisió d'Almaçora. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay que decir la virita, no hay que decir la virita. Ahora estamos una miqueta farts, pero bien. No falta decir eso. ¿Tu qué? Bueno, ¿y tú? ¿Cómo te ha anat? ¿El mitjart, el mitjart, el mitjart? ¿T'han tratado bien? M'han tratado de categoría, pero entre todo es muy bueno. Todo es muy bueno. Y el viaje con mucha gente conocida. ¿Y los pinos del postre se han tirado o no? A mí no, no. Yo estoy que no puedo más. Estaba llevando las dos galletas que no me han picado, los postres. ¿Qui volies saludar a alguien o decir alguna cosita? No, que si no son socios o no tenen la cartilla en Caixa Almasora, que allí mostraten molt bé i per la gent major, això que ara avui en dia estan els caixis i tot això, pues no, allí encara tenim la confiança que vos coneixem a tots vosaltres i mostraten de categoria. Pues bé, moltes gràcies a Caixa Almasora. Moltes gràcies a les dos i m'alegre que ho estigueu passant bé. Gràcies a tots. Tots bé. Tots bé i l'aire mos ha parat un poquete sempre, que ha fet molt... Ah sí, que ha fet molt aire, mos ha desfet el moño, eh. Ha fet molt de sort, però no, tot ha sigut bonico. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs així estic entre amics a Travega. A la mosca, aquí tinc. A Teresa Sancho. Teresa Sancho. Pues espera que me vaig a per el de la dreta. Y a la dreta, aquí tinc. ¿A la dreta? ¿A quién tengo? Aquí. A Silvia, claro. No. 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 A mi derecha, ¿cómo se llama? Tomás. Tomás, ¿qué más? Hernández. Hernández. ¿Le ha tocado a usted el viaje o a su mujer? No, a uno de los dos. A uno de los dos. ¿Quién estaba en la lista? A ella me parece. No, a mí me lo dijeron por teléfono. Ah, pues entonces a ti. Nada, y como Tere me dice que no quiere hablar mucho, voy primero a pillar a Tomás. Te pillaré. Adelante. Vale. Pues nada, ¿es la primera vez que viene a unos viajes de este tipo? ¿Había venido otra vez? Ya antes, bastante antes de la pandemia. Es que ahora habíamos quitado ya la lista de hace años y los hemos vuelto a poner a todos dentro del bombo. A mí me tocó en traiguera. Ah, muy bien. Pero hace años ya también que no me olvido. Sí. Ahora con el tema de la pandemia y eso. Y bueno, ¿has notado algo distinto de un viaje al otro? Son fabulosos, son fabulosos los dos. Lo mismo este que aquel. ¿Sí? Sí, son fabulosos. Y la compañía, el tema de todo el día. Sí, sí, sí. ¿Y destacaría algo de aquí, de Peñescola o algo que no conocía? Yo de Peñescola he venido un montón de veces. ¿Y alguna cosa diferente? No, no porque lo había visto todo. ¿Y tal conforme lo había explicado el guía, el tema del castillo que hemos estado? Bueno, es que si te lo va explicando el guía aún es mejor. Claro, pues a eso me refiero, que siempre habrá cosas distintas que nunca vemos. Sí. ¿Y alguna cosa que añadiría, que cree que podría haber faltado en el día de hoy? Hija, yo creo que no hagas. ¿Le toca un regalo? Lo único. Bueno, pues guarde el numerito que aún a lo mejor le tocará. Posiblemente. Pues gracias. Voy a ver qué me dice Tere, que ella dice que no quiere hablar mucho. Bueno, Tere. Bueno, Tere. Tere, ¿tú has vingut algún día más en vosotros? Yo es que este señor me recordaba. El segundo viaje. El segundo viaje, pero ya fa años que vas bien. No sé cuantos, pero años. Vale. ¿Y qué nos dirías de este viaje, con tú has pasado hoy? Muy bien. Muy bien. Has pogut aguantar dins de las teues posibilidades? Porque yo creo que eres de las más veteranas, ¿eh? No es por res, pero... ¿Vols dime que soy bella? Poc graciosa. ¡Uy! Me dijo que soy bella. Pues poc graciosa. Yo quería decir, que hoy yo también me noté que me ha hecho más mayor. Vale. Yo no te digo que eres bella, eres más mayor. ¿Qué pasa? Que yo me he encontrado gente muy jove. Y yo digo, no. Eso es que tú, Silvia, te estás haciendo mayor. Y la diferencia de edad ya no es tanta. No es tanta. Vale. Yo te tengo mucho cariño, que además... Yo te veo muchas veces y tal. Pero sí que sé que a lo mejor una persona muy más jove hace menos esfuerzo que a lo mejor tú has podido. Pero yo sé que... A mí del todo, en el dolor de cama que avui tinc. Pero tú esta nit pastilleta y ya está. No, no me fa mal ya. Ah, no te fa mal, eh? No me fa mal ya. I què destacaries del viatge de avui? Sí que... No, res. Que vos porteu molt bé i que mos dueu apostos que pa mosatros, pues es bonico y ya está. Muy bien. Y una cosa, porque tú, a ver, ahora ya fiquenme en una otra cosa que no... Comeres ha sigut tota la vida de comercio y eso. ¿Com veus el comercio en el Massora? ¿Tu no creus que deberíamos apoyar un poco más lo que es el comercio del Massora? El comercio el debeu apoyar todo lo que pudeu y más. Pero el Massora no está para nada. No, diga en general, la gente del Massora... La gente del Massora no está para el pueblo. No está para... No está para... Tendríamos que apoyar una miqueta más los moradores. Tú saps que sí que normalmente apoyemos en todo lo que podemos. En los comercios, en las asociaciones, en el tema del deport, en la cultura... Apoyemos. Pero yo me refería en general, porque me parece que al Massora no queremos hacer pueblo en general. Estoy hablando, ¿eh? Como poder comprar en el comercio. Hoy en día estamos haciendo una campaña en los comercios. Sí, de nada. Ya lo has sentido. Y eso, y a la gente le costa. Sí. La gente le costa. Sí, es un pueblo que costa, eso. Que costa. Estem muy a prop... Bueno, Villarreal también está a prop de Castelló, sin embargo... Como al Massora para Castelló no n'hi ha ningú. No n'hi ha cap poble del veïnat. Tots som... Jo la primera. Sí, sí, sí. No vull dir que és de més. Però que, que normalment... I que, de Noem, algun recau a algú, a Maite o a Pedro o a algú. Les diem algo. Maite, que estem ací, eh? Estem passant de maravilla. Demà mos vereu. Demà mos vereu. Demà mos vereu demà. La gent... O sigui, quan te para en algun comerç per ahi... Ai, que no feu viatges! I primer estava la pandèmia. I després, la veritat, que m'ha donat una miqueta de pereja. I si no fora, Marian m'ha xuxat una miqueta. I en tota la raó. Perquè després jo, quan vinc, faig... És que són gent agraïda. I la gent te respon. Però a mi primer me donava pereja per sense voler. És una miqueta de faena. Que després no ho note. Però me fiques tan nerviosa. Mira, lo que te dius. Home, sí. Sí, perquè... Ja, a tu t'ha he sigut. A mi encara no m'he he sigut. Tu ja has anat dos de gaire. Ja, ja. Jo no he anat cap. Ja. Però bueno, la loteria no li toca a tot el món. Ja està. Salud que tinguem, pa' disfrutar. Molt bé. Molt bona vespre i molt agraïda. Gràcies. Vale, Tere. I Tomàs, moltes gràcies. I hasta el próximo día. Hasta cuando nos avises otra vez. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Hasta luego. Muy bien. Por aquí seguimos entre dos amigas más. Que las tengo hoy detrás del autobús. Y bueno, llevan un cachondeo que pa' qué. A mi izquierda, ¿quién tengo? Ascensión. Ascensión, ¿qué más? Jañez Barrios. Bueno, los dos no hacía falta, pero... Bueno, pero yo te los doy, como no cuesta. Como no cuesta. Espera, ¿y aquí a quién tengo? Esta eres más peligrosa que peligrosa. Para servir a Jiménez Fernández. Muy bien. ¡Olé! Para servir a Dios y a usted. Muy bien. A ver, ¿y qué me contarías? La ascensión hace muchos años que yo ahora... Bueno, nos vimos un día de lejos, pero hace muchos años que no te había visto. ¿Qué me contarías de esta excursión? Pues te cuento, como siempre, que esto es lo mejor que hay. De verdad. Esto es más que una boda. ¿Sí? ¿En serio? He ido a boda a una que fui que no me dieron de comer. ¿Y eso? Porque no tenían. Entonces no me invitéis, que para eso he hecho el regalo. Bueno, es una mujer que nos ha alegrado mucho el autobús porque cuenta muchos chistes y a veces parece que diga la verdad. Aquella tiene la culpa. Aquella tiene la culpa. Y a veces está diciendo con arte verdad, pero otras veces se las inventa. Sí, pero normalmente digo la verdad. Sí, aunque... Aunque perjudique. Aunque perjudique. Aunque perjudique a alguien. Bueno, ¿y qué? ¿Esta mañana has tenido alguna anécdota o algo o no quieres que...? ¿Qué va? No, no cuentes nada. Yo estoy muy bien. ¿Estás muy bien? No me he roto nada. Creí que me había roto el dedo pequeño, pero no. Yo creo que es que te querías tirar a la piscina y no sabías cómo. No, es que habíais hablado del anillo del papa. Y yo digo, tiene que estar por aquí. Digo, yo de cabeza. Es que... Bueno, ahora lo digo porque yo sé que a ella no le sabe mal, pero ha caído esta mañana. Y estaba cerca del agua y creíamos que iba a buscar el anillo papa. Sí, a eso he ido. Pero no... Me ha salido negro. Me ha salido negro. Bueno, lo importante es que no te hayas hecho nada. Nada, nada. Estoy muy bien. Estás bien. Muy contenta. Ya me lo he tomado. ¿Y qué te iba a decir? Y antes de cumplir los 85 tendré que volver. Ay, bueno. ¿Ahora quién le ha tocado? ¿A ti o Edelmira? A mí. ¿A ti por ahora que le toca a ella que te invite? No, porque ella llevará a alguien más a su hermana. Espera, espera, que voy. Espera, que quiere hablar. Se ha portado muy mal, eh. ¿Se porta mal? ¿La has tenido que reñir? ¿Yo? ¿Por qué? Porque no han encontrado los dientes. Menos mal que los he encontrado yo. Me han hecho creer que habían perdido los dientes debajo del autobús. Es verdad. Y no me he arrodillado ahí a buscarlos porque al final me han dicho que era mentira. Se lo han creído, eh. Bueno, ¿y tú qué me cuentas? Yo por nada. Yo hacía tiempo que no te había visto tan bien. Ay, yo tampoco, cariño. ¿Qué tal? ¿La principal, Almazora? La principal, sí. ¿Os vais todos? Ay, si os vamos, pues a donde nos manden. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Yo estoy contenta con todos, eh. Así que acá ya a mí me encanta. Sí. Si alguna cosa necesitas, tú ya sabes también dónde estoy. Ah, pero te he pedido una cosa. Ya te he pedido después. No me pidas lo que me has pedido el autobús, que aquí no se puede decir. ¿Qué te he pedido? Ah, no, eso no. Si me busco yo, tonta. Bueno, los he perdido que los tengo aquí. Sí. Hay toda la broma con los dientes guardados. Bueno. ¡Atención! Guarda eso. Los tuyos, te los has puesto después de comer, eh. Pa' comerte los has quitado. Que estamos en la tele, que luego se ve todo esto, eh. Y ahora no lo podemos cortar. Es igual que lo de los dientes, don mío. Ya. Los he pagado. Ya los he pagado. No eran heredados. No. No eran de mi tía, no. Ah, no, no eran de tu tía. Bueno, las voy a dejar porque si no esto se va ensuciando. Ascensión. Una última palabra para la televisión de Amazonas, para los telespectadores y para la gente que todavía no cobra la pensión con nosotros. ¿Qué le dirías? Que la cobren por la caja rural. Muy bien. Que son los que hacen más cosas, te dan caja, te dan comida, viajes. Pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, no. Ya está, hombre. Pues, muchas gracias. Voy a ver ella qué me dice y ya nos despedimos. ¿Qué? ¿Tú qué quieres decir? La pensión no la sube. La tensión le sube. Tiene que subimos la pensión. Nosotros no la subimos la seguridad social, que la suba. Que la suba, claro. Que los impuestos están por aquí impuestos. Bien. ¿Tú qué dirías? ¿Alguna cosa para que la gente se anime a cobrar la pensión por aquí? Sí. Ah, yo siempre lo digo. Ayer me pregunta una, me dice, ¿eso ha tocado dedo? Digo, ¿tú estás a la punta de caja rural? Dice yo, no. Digo, entonces, cállate. Entonces, cállate. Es como el que quiere que le toque la lotería y no compra, eh. Entonces, cállate y no hable. Bueno, que no se sabe lo que es. Es un sonajero. Es un sonajero. Es un sonajero. Bueno, os dejo. Y nada, muchas gracias a vosotras y a todos los alrededores. Y me voy un poco para allá, ¿vale? Gracias. Gracias. Bueno, antes estaba entre dos amigues y ahora estoy entre dos amigues. Bueno, dos molconeguts. Eso noto yo también que me fallo mayor porque ya estoy entre pensionistas y eso se rima la fecha, eh. Bueno, así aquí tengo. Bueno, pues Ramón Claramonte, Silvia. Ramón Claramonte, por ser que no te conec, pero es más de mes, eh. Pues sí. Y así aquí tengo. El Pablo Ferrer, el Serra Orero. El Serra Orero. Escolta, tú casi que no te conec ningú, ya. Pero, escolta, yo me he pensado que a tu no te has tocado el viatge. ¿Quién te ha convidado? A la modona. La tuya dona, que es pensionista. Bueno, ¿tu cuánto de temps fa que eres pensionista? Cuatro años ya. ¿Ah, ya? Ya te digo yo. Corre molt la presa, Silvia, eso. La pandemia esta nos ha desvuntat. Nos ha desvuntat. Nos ha desvuntat. Nos ha desvuntat. Bueno, i què diries tu? Perquè jo sé que tu viatges molt, però... Me faltaba, me faltaba, me faltaba este. Me faltaba este. Y has notat algo diferente respecto als viatges que has podido hacer en algunos días? Sí. Els que fas de casa, pues, organitzes per tu, pues, iixen també bé, però este... està molt ben reconheçat per part de la Caixa Massora, i la gent ve molt a gust per això. Molt bé. I vos heu encontrat a gust també en grup. Sí, sí, sí. Molt bé, de moment, molt bé. Hi ha gent que a lo millor no vos coneixíeu, vos... Home, caro. Perquè ara en este viatge he vist jo que som molta gent que m'han jubilat fa 3 o 4 anys que hem trencat ja el gel. I que ja heu llevat la mitja. Sí. Ja t'he dit, la mitja, jo ho he notat. Molt bé. I guany venen més jovens. I jo dic, per què serà? Perquè jo també soc més major. Ramon, i tu quants anys fa que eres jubilat? 3 anys. 3 anys. I mira, jo me vaig jubilar en febrer, i en març va vindre la pandèmia. Total que tots tancats en casa. Uns viatges que tenia ja previst, inclús ja tenia l'alotjament buscat i tot, doncs mira, se va cancel·lar. Sí. Però bueno, va ser una cosa de força major, doncs així no són les coses. Jo, a tot el món anà, que ja no sé si tornaré, una vegada que pensa, anem a fora d'Espanya, ja teníem els vols també, volíem anar molt a la sora de Florença, la Toscana i tot això. Sí, sí, sí. I també ho vam cancel·lar tot. No me van tornar els diners, jo per no pel·liar i diguei... Sí. Bueno, teníem el bitllet i això. Coses que passen i a veure. I ara, a temps que no viatjaves o que no anaves a la sora? No, anem fent alguna coseta per casa a nivell particular o en alguna agència i tal i bé. Sí? Sí, sí, molt bé. I això ho has vist diferent? Sí, és diferent perquè és un viatge d'un dia, és un viatge que és molt bé de preu. Ah, bueno, això. I després jo crec que és un viatge de fraternitat entre els clients de Caixal Massora i està molt bé. És un dia diferent. Un dia diferent. Jo personalment... ...que coneixíem i hi ha gent que no, però que mos han vist d'allí en la Caixa i tal. Bueno, jo sempre dic alguna parida o algú el sentarà mal, algú el senta bé... No sé si era guia o de nit, perquè ja és veritat, però bueno, sí. Pablo, és que... No, no, no. Asi dinamotro cada vegades, para el Pequet de la Risa, m'ho vegaven. No, para. Ell el tamarida sempre. El guia l'ha tallat un moment, però diu, sempre n'hi ha algú d'estos que... Ell sempre teix en doble sentit, en doble sentit. Mira, pues ara saps què m'ha vingut el pensament? Una Pasqua que vaig anar, jo no te coneixia molt, però bueno, sí. Coneixia més al teu germà i tal. Sí. I una Pasqua que vam anar, jo faig les ensalades millor, i vam fer una competència de fer ensalades. I la va fer millor ell que jo. Jo entonces encara no sabia molt de cuina, era resit a casa. Sí, el meu germà, no, feia l'ensalà. No, tu. Ah, jo. La tomaqueta al rededor que vas ficar... Jo a Pasqua només feia la mona. Ah. No, no, no. Jo ho veuràs, ja. No te digui que no vi serà. No, sí, a l'ensalà. I la tomaqueta la ficaves tot al rededor. Jo tallo un eix aixina per damunt, tots desarreglats, i me'n recordo d'eixant-se-la. Jo dic, pues ell que estan ordenats, jo dic, jo també ho tinc a veure. I la cuina després me va agradar més i jo ha anat fent. Sí, sí, sí. Però me'n recordo d'eix a Pasqua. Sí, 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 molt bé. Vaig a... Pablo, no res, que ja només... Bueno, i tu què? Alguna coseta... I de tu també me'n recordo d'una anècdota. Mira. De quina? Pues mosatros quan érem aixina de 14 o 15 anys... Estàvem tots entonces fora de... I vosatros ja tindíeu... Pues tu ja tindíeu uns poquets més. O sigui... Tu entonces eres en la polleta. Jo una polleta. I tu sempre has sigut molt torero, te n'han agradat molt les vows. En aquella época sí. Nosatros anàvem al garatge baix de casa amb els meus pares i jo era l'ama de la clau, perquè com era l'ama del garatge i dins estava la forconeta i estava el cotxe, i jo la clau. Va entrar, va entrar. I entrava la vaca. Va entrar, va entrar. La vaca va entrar, el morro i un cuerno, i si no esperen que ell li va haver... I jo darrere la porta. I tu estaves de la furgoneta. I tu estaves de la furgoneta. Però jo tenia que tancar el... Era clar... Era la responsable. Jo la responsable. Y Pablo que te mataré. Y desde entonces yo ya tancaba la puerta antes de que el veía de él. Pues no res. Pero tu te recordes de eso? Home, claro que me recuerde, claro. Ostras, menudo susto. Deixi el corde te ha recordat la vida. Pues m'han pegat. Te podríamos fijar hasta del cuarto de bar. Pues no res. Esperar a ver si a l'altra ronda, en vez de ella me toca a mi, i repetim. Eh Ramon? Anem a un atre puesto. Muy bien. Pues no res, moltes gràcies, molt agraïda. I me'n vaig a per ixes que estan, m'han dit que estan unes a la seo, que s'han amagat, i me'n vaig a per elles i les entrevistaré de dretes. Tenim que col·laborar tots. Ara no s'ho imaginaran i me'n vaig a per elles. Molt bé. Bueno, moltes gràcies als dos. A tu te donaria un picó, però no vull tindre problemes amb rubiales. No que te demandaran. Gràcies. Te demandaran. Bueno, moltes gràcies a tots. Bueno, pues ara, me s'havien enfugit estes dos que tinc al costat, perquè no volien ixir. Però no tinc un més remei perquè ara les ha pillat. Bueno, a quién tengo a mi izquierda? A Aurora. A Aurora. Y a mi derecha? A Núria. A Núria. Yo creo que son acompañantes de los agraciados. A ti, ¿quién te ha traído? Pues mi marido Emilio. Ah, tu marido Emilio. ¿Y a tu? El meu germà. El teu germà, veus? Yo sé que elles, pero se habían amagat. Bueno, y que contaríais? Porque las dos, bueno, de profesión, habéis sido las dos maestras. Sí, compañeras. Compañeras. Y habéis ido también de excursión con niños y eso. Sí, hombre, claro. Aquí también hemos venido. Pero, ¿habéis visto diferente o que destacaríais así de la excursión? No es lo mismo venir con niños que venir con personas mayores. No tiene nada que ver. ¿Y tú qué? Cuando has visto así a la gente que dices, uy, no sé yo con quién me encontraré. Habías tenido un poco de duda. Ah, no. Todo gente conocida. No, claro. Era la primera vez que nos había salido esto y ahí te quedas un poco quién va a ir y con quién vamos a ir. No sabíamos de nadie y entonces cuando he llegado allí, la sorpresa, todo el mundo conocido. Es que Almazora... Normalmente son todos coneguts, sí. Pero sí que hay gente que a lo mejor es de allí de... pues más que pilla por coqueras o por las otras personas. Pero a lo mejor es conoces de vista. Sí. Nosotros como es diuen, pero de vista es conoce. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Bé, bé, no ha anat muy bien, sí, sí. ¿Entonces vamos a hacer de torero, que siempre me cuenta algún sistema enreda, eh? Pues el día no ha acompanyado, porque ha hecho muy bien y te molesta. ¿Ahora vais que se ha acamparado? No, no, no que venimos de ahí fuera de hacemos una foto. Es que mandamos aquí fuera de hacemos una foto en peníscola de fondo. Ah, yo pensaba que nadie me escapamos. No, no, nadie me escapamos. Lo que pasa que tú, ala, has dicho que nos hemos escapado. ¿Vale, pilla? A eso me voy a chivar de llenar. Me digo, ¿a qué les no volen? Y yo digo, pues ahora les pillaré a las dos. ¿Y qué, animarías a alguien a ver si cobraba la nomina a la pensión nosotros? Ay, pues sí. Sí, sí, sí. Claro, pues ni a que animase. ¿Y diríais alguna cosa o añadiríais algo o...? ¿Os ha parecido todo bien? A ver, yo dar las gracias a la Caja Rural porque a pesar de que el día no acompaña pero lo están haciendo todo de maravilla. Vamos, a cuerpo de rey nos tienen. Sí, muy bien, muy alegre. No podemos hacer girar, no es que dar gracias y prou. Nos falta encara el trenet y algún regalés si no nos ha tocado. No nos ha tocado res. A mí tampoco, no. Pues no res. Pues no res. Pues gracias también a vosotros. Gracias a la Caja Rural. Pues nada, gracias también a vosotras, gracias a vosotros. Pero también acompañamos porque también la gente fa pinya. Es una cosa que s'agraeix que gracias a vosotros o a las vuestras pensiones y a la vuestra confianza nosotros puguem seguir eso fentlo muchos años. Que no venga una otra pandemia, que sigas borrón y cuenta nueva y que ahora la gente vuelva a estar alegre, a tener ese contacto que han perdido mucho. También, no sé, yo creo que la pandemia nos ha enfriado un poco en general, no solo hacer actividades, a esa unión que había un poquito entre la gente. Y esto que nos sirva un poquito de volver a empezar y nosotros a volver a seguir haciendo viajes. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. S'amaga, s'amaga. Bueno, pues ahora sí, al meu costat aquí tinc... El José. José. Bueno, i tu quants anys fa que eres jubilat? Porque así, bueno, así después la tele s'enterà, enseguida suma i sabe els anys que... Yo lo que pasa que me vaig jubilar antes de oro. Ah. Yo me vaig jubilar al 61. Ah, yo es que dic, per les edades molta gent, así veig gent molt jove. Yo tengo 67. Ah, bueno, pero ya fa anys que te has jubilat entonces. Eso sí, claro. Ya, ya. Y en qui has vingut? En la meua dona. Que se m'ha agatat. Que se m'ha agatat. Ya veré per ella. Y esta es la tuva dona. Hola. I com li diuen, esta chica tan templada? A mi me diuen Núria. Núria. I tu i jo mos coneixem tamé, més o menós, per la edad de tota la vida. Tota la vida. Eh? Pero tu no eres jubilar, has vingut perquè t'ha convidat. Claro. Encant te falten anys. Encant te falten anys. I què me contaries, Núria? Te vas pasar bien? Me lo voy a pasar muy bien. Me lo voy a pasar muy bien. No, no, no. Porque claro, dius, vaig amb gent major. A mi ahir vaig vore, ahir al cementeri? No, después ahir. Vaig vore una que té a lo millor un parell d'anys menys que jo, jo dic, xica, que també era pensionista, diu, jo no vull anar a n'aixos, 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 a n'aixos. Clar. Clar. I tu què? T'ho has pasado entonces? De maravilla. T'has tocado algún regal o algo? No, no. No me toca res. Ahora me tocará algo. I tu confiarás en la tua pensión también? Sí, sí. En Gaisalmassora? Sí, sí. Molt bé. Pues me alegre. Vaya a ver si me contaba alguna coseta o qué. José, no te en vayas. Dime. Que me contes algo? Qué vos que te conté. Qué vos que te conté? Algú que t'haigués encontrat o alguna persona en la que feia temps que no parlaves o...? Sí, mira, en Manolo Muntino. Ah, en el autobús? Perquè hem sigut els dos de l'ofici, claro, i feia molt de temps que no el veia i m'ha tingut d'alegria. Sí. A veure, ell està jubilat, però encara està rejubilat. Però ell és jefe i s'ha maldixat el volant. Els de més ho tenim que dixar. Claro. A veure si no tens més remei. Ell està de pensionista, però em pensé que encara se paga l'autonomo. Ai, claro. És que si no, no podria conduir. Aquina porta tamé el negat. Claro. No podria. Això és normal. I al teu costat aquí tens el coneixier? Pues no coneixier. I quan li diuen? Antonio. Antonio. I, nomes, de quan eres, de quan etes fa que eres jubilat? Oh! Que pa anys que eres jubilat? 12 anys jubilat. 12 anys jubilat. Aquí no me toca hablar un poquito castellà. Però me he jubilat a los 60, eh? No a los 60. Si no me sé de 5 anys o más. Me he jubilat a los 60. En la tele hay que decirlo, eh? Claro. Porque si no, los hacemos mayores y eso no puede ser. Claro. Y que tal te ha parecido? Antonio, me habías dicho? Y que tal? Bien, si, bien. Conocías de estos viajes? Si, y hace ya no se cuantos años hicimos uno, a Segorme. Ah, tambien? A ver, yo... Le tocó a la mujer. Ah, le tocó a la mujer. No, la verdad es que yo ahora lo que había hecho por si al... A ver, porque luego veré gente por la calle. Ese ya le ha tocado. Ese también. Es verdad que hacía tantos años que ya estaba con las listas que hemos hecho borrón y cuenta nueva. Y entonces han estado todos los DNI de los pensionistas todos otra vez. Entonces es posible que haya gente que la haya tocado porque sí que ya los había dado. Vale? Me tocó a ella y fui con ella. Ahora me ha tocado a mi y en ella. Pero en este caso, por si acaso, para que no piensen que... Oye, siempre le tocan los mismos. Que eso me lo dicen igual, eh? Hay enchufados, hay enchufados, no? Hay enchufados. No, no, no. No, no, no creo que sea, eh? No. Yo llevo 50 años en la caja. Que no lleven más de 50. Más de 50 llevo. Eso hace ahí. No me había tocado nunca nada. Hasta el viaje de ella y este. Yo creo que en 50 y pico de años... Está bien. Está bien que me toque algo, no? Hombre, claro. Muy bien. Bueno, por ahora dentro de nada ya recibiréis la caja de pensionistas. Ya recibiréis pronto la caja. Eso también. Vais a ir ya cada uno a vuestra oficina porque ya el tema de la pandemia ya terminó. Ya se permite pues el acercamiento y todo eso. Un altre regalet que tindrem. Y el regal de socios, si algunos son socios también. Sí, sí, también. Dos regalets. Dos regalets. Se puede estar en esta empresa. Se puede estar. Hoy el dinar de pae es que me día único. Y hoy el dinar de pae... En el viaje de hoy digo lo que más me ha agradado del preu. Ah, sí, 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 sí. Claro. Claro. No, así ni a una dona que fa. Nos están entrevistando y después hicimos en la tele. Y yo le he dicho, si a la semana que volen una otra vez, venimos y hicimos en la tele otra vez. No, ni a cap problema. Ahí está. Venimos la semana que viene, como por igual, y salimos en la tele. Y cintoteles semanes en la tele. A veces, como repiten los viajes… Siempre estás de viaje y yo de bien. Tú puedes hablar valenciano, que lo entiendo perfectamente. Pero yo, como mi marido también habla castellano, no tengo problema de hacer el cambio. Aquí por idiomas que no sea. Pero me refiero que la gente piensa que hacemos… A ver, normalmente hacíamos tres viajes al año, puro invierno ya no lo hacemos, pero a lo mejor uno en marzo, otro en julio y otro pues octubre, noviembre, que es lo que viene siendo ahora. ¿Vale? Bueno, pero a ver… Habrá gente que no habrá tocado. Yo ya te digo, el primer día que fue por ella, porque tocó a ella, porque era jubilada ella. Entonces no tocó a ella. Yo no estaba jubilado entonces. Y ahora me ha tocado a mí. Suerte, soledad, ¿no? No, pero que a veces también… A ver, a todo el mundo, hay gente que le toca siempre a la lotería un poco más que otro. Y hay gente que no le toca. Pues esto pasa igual. Porque, oye, pues este ya ha ido. Procuramos. Que sí, que ahora yo, en dos o tres años a lo mejor, pues a la persona que le ha salido… Ya tengo una lista para que no le salga de nuevo. Pero hay gente que viene acompañando y tal. Pero bueno, pues nada, me alegro de que lo hayáis pasado bien. Pues sí. ¡Mol! Ella está contenta a ver no poder, eh. La tuada no también, que me ha dicho que va a pasar mol ve. Mol ve, mol ve. Ha estado muy bien. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Ojalá que sea pronto. Pues muchas gracias. Y ahora ya el tren va a venir a las cinco, ya casi pues… Ahí recogiendo y nos vamos para allá. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si voy a amarrar el que Robyn ahora. ¿Qué no ha estado creciendo? Sí, pero no sé si él ha quedado. José Luis. O el que está, o el que está al mirado. No sé qué. No sé si él ha quedado claro. La corriente al mirado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Me está enamorado! ¡Toma, mi casa! ¡Vámonos, mi casa! ¿Me está bien ese? ¿Qué es mi casa? ¡Fantáñame! ¡Vamos! ¿Me está acolando? ¿Por qué? ¡Está tranquilo! ¡Seniran! No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!